El freestyle es lo que uno quiere que sea, es una manera de expresarse y es libertad de expresión. El freestyle literalmente significa estilo libre, lo que uno más busca en el mundo sería su propia libertad. El freestyle es expresarse libremente. El freestyle para mí más que nada es arte, pero yo lo encontré como mi libertad de expresión, la manera de poder expresarme y decir lo que quiero transmitir. El freestyle es la manera de expresarse libremente. El freestyle o también llamado tiro libre se lo puede encontrar en varios ámbitos como en el deporte, en el fútbol o también en el BMX. Pero hoy vamos a relacionarlo más con lo que es el rap. El rap es una de las cuatro ramas del hip hop. En el hip hop están las cuatro ramas que son el breakdance, el graffiti, los DJs y el antemencionado rap. Dentro del rap, el freestyle es un mensaje cantado o recitado sin estar previamente escrito de lo que se te viene en el momento. En el freestyle existen distintos conceptos fundamentales, los cuales son el flow, la métrica, el calambur, el doble tempo y el punchline. ¿Estaremos a cuatro freestyles muy importantes de la movida en zona norte? La verdad es la forma en que uno maneja la pista, creo yo. A uno le ponen un instrumental y rapea acorde a eso. Entonces el que mejor la lleva, el que mejor la maneja es un tipo que tiene mucho flow, ¿entendés? Cuando uno se pierde en golpes o algo, hay gente que puede volver a entrar y recapitula todo, ¿entendés? Vuelve a empezar, vuelve con un flow distinto. Puede cambiar, hay gente que varía mucho. Pero sí, en sí es la forma en que uno lleva la pista, para donde él quiere. Y flow deriva del concepto de fluir, fluir en la propia base. Fluir sobre la base que te respalda cuando empezás a improvisar. El flow para mí es la manera de darle una estética a lo que vos estás diciendo. Hacerlo como más lindo, yo lo defino como bailar con la base y que la base baile conmigo. Acoplarme perfectamente hacia el que me está escuchando, además de escuchar un buen mensaje, también lo escucha de una manera más agradable. Para mí el flow es una manera de conectar tu voz con el beat y que sea una cosa sola. O sea, que suene de una manera armónica para que tenga otro color. Lo que estás diciendo está rapidito cuando estás rapiando. Ando caminando y explicando que es el free y en San Martín King vamos sonando, sonando, soltando lo que siempre queremos. Somos buenos en este juego y si acelero yo no freno. Ese es el problema y somos ya conscientes que estamos en la roca pero no apedreamos gente. ¿Por qué? Porque esto es buen freestyle, en 4x4, cuatro grandes artistas. La métrica es la capacidad de como uno rapea y toma de por sí mismo las sílabas. Uno rapea como quiere pero las sílabas funcionan como gran parte para derivar técnicas de tal. De la métrica pueden surgir tres ramas como lo son el calambur, la paranomás y la aliteración. Es prácticamente jugar con la propia palabra además de tener un contenido. Es una forma que la verdad ahora es bastante buena, mucha gente la usa. Y es una técnica que está buena para rapear porque sorprende, sorprende y es bastante pesado. También el tipo que la sabe hacer te la maneja como quiere y nada, te sorprende demasiado la verdad. Es la forma en la que uno junta las palabras, las hace fluir como él quiere y todo termina teniendo un sentido a lo último. La métrica para mí es patrón de sonido, hecho con palabras obviamente que lo que se busca es que vayan sonando igual. Yo siempre lo meto dentro del mismo flow porque es como una rama más que tiene, es una variable más que quizás vos podés usar para atrapar a la gente, ¿no? Porque a la gente le interesa mucho eso. Eso es eso. Pero esa es la diferencia que dan en un encierro, cuando uno vuelve en nubes de terciopelo, solamente lo que hago es no poner un pero, yo no soy un gaucho, sería Martín Fierro. Sería Martín Fierro y mi rima golpearía como hierro, pero no importa, solo es un entrenamiento y la grandeza se encuentra delante del pensamiento. Mirá, 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 mete Fierro Martín Fierro o Fierro Martín, en San Martín se mete en Fierro. Así que te crees, cuidado, que no me encierro, pero bueno, esto es lo que hago y no le erro. Punchline es el golpe que uno da con la rima, quieras o no quieras, hay patrones y siempre uno suena más fuerte que el otro. El último donde se enfoca el acote, la fuerza de la rima, es el punchline, con lo que uno golpea al oponente sería. En lo que es término batalla, uno golpea con eso. Hace tres líneas, la última es la más fuerte, siempre es así, según el competidor o el freestyler sería, pero por lo general es siempre lo mismo, es la fuerza que le da a uno para que termine formando el mismo sentido todo. Voy a que si se hace una estructura, lo último es con lo que se golpea siempre. Bueno, el propio nombre en inglés lo dice, es cuando en una batalla de improvisación de freestyle, es una línea que golpea, una línea que choca, una línea que intenta dañar al rival y demostrar tu superioridad por sobre él. El punchline para mí es la frase que va a definir lo que vos estás hablando, tanto en un free como en una canción. No necesariamente tiene que ser agresiva, pero sí que es la parte que le da fuerza a lo que vos estás diciendo. Puede estar al final, o también algunos lo usamos en el medio, después del segundo verso, en la estrofa, pero sí es lo que básicamente le da la fuerza a la temática que estás usando. Punchline es lo más importante que hay adentro de una batalla. Digamos que es lo primordial para ganar una batalla, es completar las cuatro líneas y dar el golpe final. Y depende de la fuerza y el contenido que tenga eso, es lo que transmite ganar una batalla. Es el golpe directo, digamos. Soy constante y siempre voy para adelante, por eso en el tiempo soy perseverante. Yo no soy un gaucho, no soy el de antes, no tengo guitarra, tengo un b-boy, soy lo más picante. Picante, adelante, siempre más constante, referente en el presente, nunca antes. Estoy tirando para ser más constante y lo que digo no es equivalente a lo constante. Es verdad, al rap es genial y yo me engancho. No soy gaucho, pero estoy con mis ranchos. Ese es el problema, que en esto no te encaje. Somos gaucho dominando un beatbox salvaje. Un beatbox salvaje dominando todo en la pista, siendo artista más allá de lo que diga este lenguaje. Y el objetivo es dejar misa. El doble tempo es una forma de manejar a la base. Hay raperos que lo llevan rápido. Que se puede hacer de mucha forma, la verdad. La base tiene sus golpes y cada uno las sigue como puede. Pero la gente que perfecciona esto del doble tempo, lo hace a su forma, lo hace rápido. Lo sigue como quiere y como puede. Y es eso. Como uno sigue las pistas esas con sus instintivos golpes, porque no es lo mismo que cualquier pista normal. Y la gente lo lleva, el que rapea entiende, entiende que tiene que seguir los golpes. Entonces lo siguen a un tiempo diferente que a otras pistas. El doble tempo es un derivado del flow. Sí, que es encajar el doble de sílabas en un mismo compás. Para esto se requiere la velocidad y una capacidad muy avanzada en seguir sobre la base. Y fluir sobre tal. El doble tempo es rapear sobre la base y darle velocidad a lo que estás diciendo para duplicar la velocidad justamente de la base. Para que suene más rápido y también suena estético. Es una parte muy importante del flow que a muchos les gusta tener y usar. Y bueno, básicamente es eso. Rapear rápido. La mente para mí es una manera, digamos, es un estilo de cómo tener un elemento, digamos, salvavidas para mí. No es algo importante. Solamente para mí es juntar palabras, diciéndolas rápidas. Es depende. Hay personas que lo usan con contenido y otras que la usan, digamos, cuando se quedan sin argumento para decir algo y la ayuda a zafarse del momento. Pero en sí es eso. No considero que sea algo malo, pero tampoco es algo de otro planeta que no lo pueda hacer cualquiera. No me falla cuando soy rapero, lo tengo de frente. Dicen que son muy buenos y son poco oponentes. Solamente lo que digo es que pasa el siguiente porque son grandes de cuerpo y chicos de mente. Chicos de mente, pero siempre voy a pleno. Yo te hablé de mente, me interesa, que soy muy bueno. Demando, siempre en el terreno. Solamente combinando ando, soltando este veneno. El calambur también es otra técnica para rapear. Hay ciertas palabras que suenan de una forma, combinando otras palabras suena igual. Voy a que... Es eso, es un juego con palabras que también es muy usado ahora. Lo que es la nueva escuela lo usa mucho. Y se sobreentiende. La verdad es que cuando uno hace un calambur suena bien, suena lindo. Y a la gente le gusta eso. Es una técnica bastante buena y se empezó a escuchar hace poco. Así que está bueno que le den forma a eso. El calambur es una situación muy complicada de conseguir y deriva de la propia métrica. Es cuando se genera el mismo fonema, un fonema exactamente igual, pero que signifique dos cosas distintas. Por ejemplo, un ejemplo sería el clásico loco-loco. Se puede escuchar como la palabra del loco repetida dos veces o como la acción misma propia mía de que estoy colocando algo en su lugar. El calambur son básicamente el acople de sílabas de las palabras. Y es jugar con eso justamente, es ir cambiando el espacio en donde vos ponés, acentuás la sílaba o cambias, separás la palabra para formar significados nuevos. Hay un ejemplo muy conocido, un rapero que se hizo conocido este último tiempo que remato con más acote. Entonces decía su, más acote, su, más acote y así le va de distinto significado. Ese es el problema y eso no es muy triste, es salvaje porque en el rap la jaula no existe. Ahí está, que en esto no se encalla, no es de payador que falla, los payasos acá fallan. Los payasos acá fallan no les deja opción, no es que estamos libres, es libertad de expresión. Porque yo ya soy libre, pero en mi nación, buscando otra cosa y para ganar otra opción. El frito lo conocí por medio de dos amigos, ellos rapeaban, pero en ese entonces cuando ellos rapeaban a mí me gustaba escucharlos. Siempre me llamó la atención, pero digamos que no lo veía para mí. Pero una vez hablando con una amiga, me pasó la batalla de toque en dejar la balusa. Ahí cuando lo escuché de toque rapear, ahí me gustó y dije yo tengo que empezar a hacer esto. Y bueno, empecé a practicar, empecé a practicar hasta que fue mi primera compa y ahí arranqué con las competencias. Siempre, o sea, el rap lo conocí por las compas directamente, no es que escuché rap. El freestyle lo conocí yendo a las plazas, o sea, en fin, iba y empezabas a ver rondas de chicos que no sabía que estaban haciendo y bueno, al acercarte ibas viendo que iban rimando y uno a poco va sintiendo curiosidad, ¿no? Y bueno, y ahí fue más o menos, básicamente por eso, por ver a los demás haciéndolo. No estaba tan de moda como ahora, así que fue un poco más difícil, pero bueno, por suerte lo pude llegar a conocer. Lo conocí en el colegio, estaba en un recreo y vi mucha gente amontonada en el mismo lugar, me acerqué a ver cómo era la situación y resulta que había tres jóvenes insultándose entre sí con rimas. Y bueno, y así fue como fui abarcando más el ámbito, el ambiente y lo fui conociendo. Lo conocí por un amigo, allá en 2013 más o menos, yo escuchaba, la verdad no me animaba a rapear. Y empezamos a ir a una competencia que se hacía acá en una plaza que está del otro lado, que es la Mitre, que a lo mejor la conocen. Y nada, era todo bastante chico, nos fuimos metiendo cada vez más y hasta que en una de esas nos animamos todos. Entre todos, un grupito de amigos, empezamos a rapear y nos fuimos metiendo más. Así que nada, seguimos en la misma, por suerte. Y nos gusta, nos gusta cómo es la movida, encontramos esto y nos sentimos bien. Ey, es verdad, no hay jaulas en las instrumentales, pero hay personas que tienen prisiones mentales. Ese es su problema y aprisionan enfermedades. No, qué sé yo, no sé, cosas letales. Eso es lo que pasa con los rappers que son mis camaradas, que uno rima y otro no hace nada. Yo ya te juro, no digo las pavadas, cosas en constante claustrofobia por su mente tan cerrada. Yo siempre lo que trato de transmitir a las personas, a pesar de que tengo un estilo, digamos, por así que sea pesado, que voy al choque, es de que nunca bajen los brazos y que toda la vida eso no se lo proponen, se lo pueda hacer. Porque, digamos, yo con mis problemas, lo que tengo en las piernas, por ahí no puedo jugar al fútbol o hacer algún deporte como hacen las demás personas. Pero gracias a Dios tengo este don que, por lo que yo veo, me destaco en lo que hago y en lo que me gusta hacer. Yo lo que trato de transmitir es eso, que nunca bajen los brazos y que hagan lo que les gusta. Y donde quiero llegar con el freestyle, a mí me encanta la batalla. Yo soy muy batallero, por así decirlo, y mi sueño es llegar a competir afuera, estar en competencias importantes más adelante. Sonar muy completo, gaucho, pa' allá, con sumo respeto. Sueno muy directo y siempre soy concreto. No fue verdad, que peligroso el encesto. Existen un abanico muy variopinto de metas a las que uno puede llegar. Yo, por ejemplo, tengo una suma, una suma de metas las cuales me gustaría ir completando poco a poco. Principalmente yo soy bastante nuevo en el ámbito, me considero bastante nuevo. Y tengo varias metas, por ejemplo, ganar competencias grandes. Existen las a cara de perro, existen las Red Bull. Y es a ganar un par. Pero más que nada, el freestyle deriva de cómo uno se quiere divertir consigo mismo. El hecho de buscar objetivos o metas, a su vez, puede desembocar en que uno pierda la pasión que siente por el propio arte. Y lo que busco transmitir es... A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Es más que nada lo que se escucha en mis improvisaciones. Es transmitir todo lo que siente uno por medio de las rimas. Muy bien lo que estiraste y yo lo puedo ver. Un tío la necesita fe y el rapero ferrer. Y en lo que digo, no lo pueden hacer, no lo admito. Ya saben que rapeé. Yo no tengo mucha repercusión, pero si la tuviera, me encantaría dejar el mensaje de que el hip hop no es como se lo ve en sí. El hip hop y el rap, sobre todo, no es como se lo ve. Que quizás el que no lo conoce lo ve como que... Es como que tiene muchos prejuicios sobre lo que nosotros hacemos. Entonces que ahora se esté haciendo muy conocido. Es como que te ayuda. Da un puntapié a que vos puedas explicar y mostrar más cómo es, ¿entendés? A interiorizar más. Y entonces yo creo que ese sería como lo primero que me gustaría hacer o ayudar o aportar a eliminar los prejuicios. Yo no necesito fe en internet, si no este mes se va a hacer como fe de Dere en este set. No es de internet, en el presente soy el EVD que me van a contar. Yo no creo que haya que buscar un lugar para llegar, sino que cada uno tiene que estar seguro con lo que hace. Yo estoy seguro de que esto me gusta y si algún día puedo mejorar lo que hago, yo me voy a sentir cómodo. A donde quiero llegar es que necesito sentirme bien conmigo y que lo que hago yo también que le llegue a otra persona. ¿Entendés? Me parece que es una cuestión de compartir y de expandir cada vez más lo que es la cultura. Y con esto se puede hacer demasiado, la verdad. Tendrían que prestarle más atención a lo que es el tema, lo que es la cultura en general, porque si bien estamos hablando de freestyle, no solamente freestyle, hay gente que baila, que pinta. Hay demasiadas cosas para meterse en esto y la gente que se lo propone puede llegar lejos, la verdad. Hay gente que hoy en día en Argentina está viviendo de esto cuando hace un par de años era totalmente impensado. Y lo que uno trata de dejar es que, nada, más allá de lo que se diga en una batalla, lo que sea, después todo termina con un abrazo. Siempre el respeto es mutuo y es lo que más me gusta y rescato de esto. Si yo batallo con alguien no es por sacarme bronca o por tenerle bronca a la persona, sino más bien es medirse contra el otro y rapear. Y lo que uno quiere dejar es que, más allá de lo que se diga en una batalla, después está todo bien de ambos lados. No sé ni acotar ni tirar estilo, sé hacer buenas pistas y rapear arriba de vinilos, sé seguir caminando y vivir más tranquilo, porque mi vida no es de la bala, depende de un tiro. Ya vimos lo que para cada uno de ellos es el freestyle y a qué quieren llegar con ellos. Lo último que queda para decirles es que el freestyle puede ser lo que ustedes quieran, desde un pasatiempo hasta un estilo de vida. Para los que están por entrar en la cultura o los que ya están hace un tiempo, solo me quedan a darles un consejo, que es que si no van a sumar, por favor, tampoco resten. Hasta luego y gracias por su atención. ¡Gracias!